bien qué onda rosa cómo están cada requirió al habla y también al control regresamos ahora sí con e volan 2 la última vez nos habíamos encontrado a una niña misteriosa que estaba escapando de una de unos hombres que parecían un ejército de algún rey y nos dieron una tremenda mandarina a nosotros que quedamos inconscientes y ahora estamos en este lugar en este calabozo tratando de salir y como es típico que era un guardia dormido entonces qué es lo que debemos hacer vamos a averiguarlo en este nuevo capítulo de volando para ver qué nos depara en esta tan buena aventura que ha sido en este bello juego muy bien aquí lo que veo hay calabozo donde encierran a vaya los prisioneros y ok entonces el modo de juego es aquí de esquivar a todos los guardias que no nos vean y que podemos darnos paso hacia la salida hace rato traté de hablar con uno de los prisioneros a miren qué interesante uno se vuelve sombra cuando está entre las sombras es más fácil esquivar a los a los guardias bien por lo que veo no puedo hablar con alguno de los prisioneros solamente los ves ahí y no puedo hablar con ellos yo creo nada más a menos que anden cerca de la de la puerta y bien aquí nos encontramos nuestro punto de guardado espero que no me que no me atrapen espero que esto tomara un buen rato en poder salir de aquí ya que esto me recuerda mucho mucho al sigilo que hay que tener en los juegos de metal gear de metal gear solid o todo ese tipo de juegos que supongo muchos lo han jugado yo no mucho pero si si los he visto y como son buenos esos juegos como son buenos ok aquí tenemos tenemos más guardias ok aquí un prisionero dormido o concentrado como la forma en la que estaba vestido me recuerda mucho a a un personaje de erpo ok pasamos a otro lugar otro punto de guardado perfecto vamos a ver qué por aquí la cajita una cajita nos ocultamos debajo de una caja o mucho más la referencia a snake snake se oculta en una caja para poder pasar desapercibido y aquí nuestra buena amiga fina nos pregunta si será efectivo o no que si debe ser una broma y ahora pues cede al hecho de que se puede pasar con una caja vamos a ver si puedo hacerlo con una caja no me lo puedo quitar no me lo puedo quitar aquí entonces voy a intentar pasar pero como la haré aquí estos guardias están viendo hacia un mismo punto este otro guardia que está dando vueltas si paso cerca de uno yo creo que me va ah eso y ahora no me regreso oh me regresa al punto de guardado raza yo creí que me iba a regresar hasta el calabozo y dije otra vez la vuelta que generoso es el juego en ese sentido que generoso ya que recuerdo que en juegos de 8 bits oh cálmate eso era hasta a veces al principio del nivel es decir si llegabas contra el jefe del último nivel me volvieron a atrapar si llegabas contra el jefe del último nivel y perdías y vete al principio eso era una total tortura solo que eso era como te forjabas la paciencia y decía no pues este este juego no me puedo ganar voy a voy a volver a pasarlo y mientras más lo hacías o más perdías te ibas aprendiendo el nivel y te lo pasabas fácilmente ok pero eso será en tiempo de antes ah caray no no puedo quedarme quieto porque me van a pescar ok si me voy para atrás mmm no mmm que podrá haber por acá estoy curioso estoy curioso ah por ahí hay algo vamos a ver si puedo ir a ese cuarto que está abierto vamos a verlo y que cuarto de armas un cofre que encontramos aquí y muy bien tenemos una estrella una estrella más coleccionable 3 de 30 y hace rato nos apareció una curiosa leyenda en inglés hay que decir get item box no sé si sea alguna error del juego o alguna mini referencia que que se da al poder abrir el cofre mientras uno está dentro de de la caja de cartón ok sigamos nuestro rumbo yo creo que no hay nada más que ver por aquí regresemos y intentar e intentar perdón salir de este lugar en caja vamos vamos a ver entonces donde podía estaba dentro de su rango de visión por aquí no hay nada que me pueda ayudar no hay nada me ha tomado un tiempo me ha tomado un tiempo pero como le hacemos si voy por aquí me va a ver ese guardia ya van varias veces que me regresa lo bueno es que no me han quitado nada ni de vida me regresan solamente al último punto de guardado ok que podemos definir donde podemos irnos mucho pensar pensar si hay guardias que me ven solamente dentro de su rango o hay algo que nos pueda servir estos ítems que he conseguido no no han sido de mucha utilidad solamente me dan la descripción ok otra vez bueno no me moví mucho si no es por arriba podré ir por abajo solo me moví un poquito bueno de todas las formas que he hecho ninguna me ha funcionado ah ok ok aquí estoy fuera del rango de vista de ese guardia al fin hasta el fin podemos pasar a otro cuarto parece que es un cuarto de entrenamiento de los soldados ok atacan por arriba y atacan por abajo entonces podría escabullirme por aquí y nadie me vería ok esto parece un poco no oh no bueno pero otra vez bueno aquí el punto es estar fuera del rango de vista de de los guardias ya lo calculé más o menos hay que tener cuidado que no nos vea ninguno ya por este lugar muy bien ya pasamos aquí ahí se ve algo que está brillando parece ser otro punto de guardado entonces ahí tendríamos un punto de control más ok tengo que esquivar este de una caja no sospecharía a pesar de que se ha movido mucho ok bien bien y corre 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 muy bien salida como snake snakeate haz el snake hashtag haz el snake muy bien otro punto de guardado un punto de control entonces si nos atrapan nos regresarán ahí bien ya sé que lo que hay que hacer no pegarse tanto porque van a van a descubrir que una caja no debe de moverse por sí sola y van a empezar a sospechar un guardia dormido excelente aquí tenemos aquí hay un prisionero más o menos sin la sin la contraseña no hay manera de salir ajá ah muy bien se me dice lo mismo entonces hay que buscar una contraseña bien hay que buscar esa dicha contraseña supongo que me la darán solamente algún prisionero como el que nos acabamos de encontrar bien adelante aquí solamente fue a rodear esa parte la que no podíamos pasar hace rato la que no podía pasar porque yo sé que hay mejores jugadores que debieron pensar mejor y no harían los mismos errores que yo pero para eso andamos ver y aprender como me encantan los diálogos que a veces se tienen en estos juegos tipo homenaje porque Evoland es eso es un juego que hace homenaje a juegos muy 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 bien trabajados muy bien cuidados todos los elementos ok aquí vemos un un prisionero más a lo este va el yo creo que esto es parte de esa contraseña que han estado diciendo que me dijo hace rato el otro prisionero que me encontré ok un guardia dormido otro más estando haciendo su trabajo aquí un perezoso hoy aquí en las sombras no puedo hablarle no ese prisionero no me va a hablar entonces ha seguido nuestro camino bien bien aquí hay uno representaba el número 100 la letra C representa el 100 eso me recuerda a la numeración romana ah que tal alguien tratando de escapar contiene la palabra brócoli ok otra otra pista más sobre la contraseña supongo que ya estamos por usarla pronto pronto ok lo interesante de esto fíjense que la cámara se mueve para poder darte una vista mejor pero esa se le direcciona en donde esté apuntando el personaje si está hacia abajo te dará más vista hacia abajo si está más volteando hacia arriba te dará más la vista hacia ese lado e igual si está por derecha o izquierda no es algo que yo esté manejando con los controles porque los controles son simple movimiento y acción ok que más nos vas a decir huele mucho mejor aquí si se ve más limpio todo parece indicar que sí contraseña yo también me pregunto cuando voy a usar la contraseña no te preocupes no eres la única por lo pronto vamos a un punto de guardado más y aquí hay un un prisionero todos saben la última parte de la contraseña yo no sé yo no sé pero vamos a ver dónde lo voy a usar no hay nada a ver aquí este es el lugar en donde vamos de usar la contraseña cuál es el vegetal que llaman los niños pues el brócoli la canción del señor Rodas ah el que nos cantó decía será el mejor así como el todo está ese es en numeración romana 104 obvio qué destino elijo hay una respuesta el séptimo sentido qué súper súper referencia caballeros del zodiaco cuando quieren alcanzar el séptimo sentido el máximo cosmos entonces nos equivocamos en la contraseña vamos a ver a intentar nuevamente segunda respuesta el señor Robert será el mejor si cuento hasta C E 104 qué destino elijo el séptimo sentido no no nuevamente nos regresó ok intentemos nuevamente ya van dos fallas de de esto el vegetal es el brócoli el señor Roberts es buena gente le pongo y la contraseña es incorrecta ah ok si me equivoco en alguna de las preguntas me dirán que la contraseña es incorrecta yo creí que era cuando los dices todas las respuestas entonces vamos a seguir eligiendo las respuestas tres primeras respuestas correctas a la última pregunta a la que no puedo pasar respondí que el destino es hambre y no me la valieron ok nuevamente yo creo que ya la última respuesta pues debe ser muerte contraseña aceptada increíble qué bien qué bien hemos contestado bien la contraseña y ahora nos abrimos paso a a otros lugares y creo que yo le he extendido mucho esto pero quiero terminar este lugar quiero terminar este lugar no quiero quedarme aquí solamente ya me desesperé un poco así que vamos a salir de aquí no puedo salir de ahí hay dos guardias que me van a impedir el paso ok que ocultarse ocultarse en las sombras uy ah menos mal me ven y si me oculto no me alcanzan y y así me dejan por la paz ok uff otra vez no puedo agarrar nada aquí he estado interactuando con algunos objetos pero no me da nada ok este soldado nada más se ve qué piensa otros dos están comiendo entonces este debe ser el comedor de ellos vamos vamos a ver muévete necesito ver el movimiento que tiene yo veo que ay me atraparon ok yo veo que en lugar de estar hablando en cómo estoy jugando en estos momentos porque lo que hay que hacer es escapar hay hay que salir de este lugar entonces con mucho cautela hay que avanzar sin que te vean esa es la parte y hace quiero platicar de algo más hace poco tuve el honor la gran dicha de poder dar mi punto de vista para un un video que hizo mi carnal mi gran amigo lego yo soy lego en donde hablamos sobre los tramposos en los videojuegos raza ese ese enlace de su video se los dejo aquí mismo oh no me atraparon se los dejo aquí mismo para que puedan verlo y puedan opinar también que que es lo que piensan acerca de los tramposos en los videojuegos entonces mi punto de vista ahí está está hecho y claro que mi gran amigo yo soy lego lo hizo también excelente video excelente puntos de vista que da de verdad entonces les recomiendo que puedan verlo y que puedan pues también apoyarlo en este proyecto que lleva a cabo en su canal ya que tiene muy buen contenido y espero que podamos hacer una colaboración futura una muy buena colaboración muy bien hemos avanzado un poco más quiero ver que por aquí veamos por aquí por abajo no puedo salir ni chanza ok aquí que hay no no puedo entrar parece una una puerta con con llave así que no puedo salir de ahí no puedo entrar más bien vamos a tomar otro punto de guardado y que nos lleva por acá no puedo interactuar con la cajita y órale a mi me urge más salir de este lugar no quiero profundizar tanto no quiero no quiero profundizar tanto ya quiero salir de aquí de verdad me gusta el el sigilo pero no en tanto que no ocupe tanto tanto tiempo bien entonces salgamos por aquí si podemos salir ok trato de evitar las luces no voy a hacer que sean unas alarmas no no lo son aquí tenemos nuestra espada ya puedo usar a esta muchacha fina puedo atacar perfecto muy bien oh wow que donde 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 estamos y ahora pues no lo sé lo que yo estoy preguntando retadores no lo sé hay público parecer estamos en un tipo de coliseo hay como un coliseo aquí aquí está un presentador haciendo gala de su de su guión de su lenguaje para poder presentar los competidores gracias gracias a quien como me llamo a ver a ver como me llamo le diré mi nombre ah no está bien no le diré mi nombre es super morio mega clink solid snail wonder man exterminator todas esas referencias me llamaré solid snail ya que hicimos de solid snake hace rato tenemos solid snail que tal si estoy en buena forma evitar los nombres reales evitarlos a toda costa pero dar unas referencias tremendas solid snail raza es aquel que sale en metal gear solid solid snake snake no snail ok entonces al parecer pelearemos contra este soldado y unos tres osos negros que parecen muy muy enojados osos salvajes ah eso lo explica todo vamos a ver ha estado bueno la el guion de de este la plática muy bien y tanto dice que ataquen los mira los ojos y los dice que ataquen fina dice que ataquen le atacan a su propio amo y acaban con él eso es saber usar la lógica eso es saber usar la lógica raza la verdad fina resultó ser muy inteligente ya que este soldado dijo su secreto y ella lo aprovechó para tenerlo en su contra y la descalificaron está descalificada ahora ah caray entonces no me puede ayudar solid snake ajaja que graciosa ok entonces me dejó solo bueno la descalificaron por tramposa ok vamos a pelear contra tres osos salvajes son más rápidos que los ositos normales con los que nos enfrentamos en el último video el público se vuelve loco excelente si pudimos contra ellos ay me recargaron vida ay yo creí que me las iba a ver muy duras la segunda batalla malicor pequeñas poderosas ágiles extraordinarias ardillas ninja interesante oh y mira nada más eso son las ardillas ninja que tienen los colores de las tortugas ninja azul morado rojo y naranja a las ardillas ninja que también se llaman leonardo michael angelo rafael y donatello que buena referencia nada de mis series favoritas de cuando era niño que traigan a las ardillas ninja o sea referencia total raza a las tortugas ninja obvio está y son bastante buenas bastante ágiles y resistentes atacan de lejos ok bien ay ay no puedo ni tocarlas oh no ah caray he perdido hasta donde me enviaran ah ok menos mal que vamos a enfrentar las ardillas ninja nuevamente perdón algo de risa por esta referencia tan buena bueno más bien me da alegría que mal que no pueden usar sus armas como tal el azul con las espadas de leonardo el rojo con los sai de de rafael el naranja con los nunchucks de michelangelo y el morado con el bo de de donatello donatello es mi toto de favorita por cierto y no es por el hecho de que pueda atacar más lejos como lo ha venido haciendo en todos los videojuegos que ha salido su rango de ataque es el más el más extenso no por que sea mi tortuga favorita sino por el hecho de que todos tienen una tortuga favorita algunos lo tienen de michelangelo que sea la tortuga favorita de mi amigo yo soy lego y otros tienen que su tortuga favorita leonardo y otros que rafael y pero el mío es es donatel muy bien hemos acabado con las ardillas ninja ok muy bien entonces alguien más va a ver nuestra pelea dicen que el emperador aplauso aplauso aquí está este emperador hay ese caballero que nos partió nuestra mandarina y este personaje que acaba de hablar antes que dalkin que este soldado nos dio una paliza y nos encerró ok este lotair está o es el que apareció en el prólogo del juego contando la historia de cómo los humanos ganaron contra los demonios entonces todo parece más interesante estamos viendo leyendo lo se arrasa lo vuelvo a repetir que ustedes saben leer muy bien ya que está en español y pueden darse cuenta de cómo está platicando los planes a sus a sus subordinados subordinados ya le dio órdenes al caballero y al parecer aquí anda recibiendo el consejo de el mago el sabio vamos a decirle es un anciano un sabio y ahora está recibiendo el consejo ya que el emperador solo lo escucha y estaban hablando sobre la niña la niña que nos encontramos en el capítulo anterior y ahora parece que todavía van tras de ella entonces vamos a ver en qué sigue han dado muy buena muy buena probada de la de la historia en cómo vamos y aquí vemos que el emperador no confía en nada en ese mago bien ahora va a estar viéndonos a ver qué prosigue muy bien tenemos otro otro luchador aquí aquí nos enfrentaremos los osos caray miren puedo ponerle nombre a alguien dice menos qué nombre no se puede ocurrir uno mejor a quien ocurriría este nombre bueno hay que dejarle el original le quise dejar el original así se lo debo wow wow orale salta y cae eso me recuerda mucho a los ataques de akuma de skill fighter ese ataque que hace de de un golpe veloz me recuerda al de seiyan y su meteora de pegaso cometa pegaso y nos está quitando mucho mucho es muy bueno oh rayos ah nuevamente nuevamente aquí ok aquí avanzamos más rápido ya te agarré un poquito más la onda puedo atacarte tengo que estar en movimiento constante y cuando termine su ataque ay voy a atacarlo a menos este personaje menos parece un demonio tiene distinto color tiene distinto color de cabello también muy llamativo entonces no es un color típico del personaje ok nos hemos hecho cargo un triunco ya ajá si si quiero escapar quiero escapar muy bien vamos muy muy bien sigámoslo sigámoslo a ver a dónde nos lleva hay un silencio incómodo dejamos atrás veamos qué tienen que decir y ahora qué vas a decir ok mi vida se recargó veamos qué hay a ver ese es el lugar ok solid snail oh oh por ahí a ver pasamos oh y no caigo por qué a ver un cofre se ha encontrado la gravedad y lo dan como una manzana vaya como Sir Isaac Newton descubrió la gravedad según como se ha ido escribiendo muy bien muy muy bien entonces estamos aquí en un nuevo lugar en una plataforma en una vista de dos dimensiones de 2D entonces a ver qué tienes que decirme wow doy espadazo y saco una onda sí sí te necesito a ver qué consejo das ajá poing entonces es saltar ajá tengo otro botón más tengo dos botones uno para salto y supongo que el otro para ataque ajá a ver espero que haya un punto de guardado rápido aquí sí sí creo que podemos regresar a casa hay que ser positivos bueno ahí veo uno entonces me dices que te puedo usar bien grasa se ha unido el equipo entonces puedo cargar y miren puedo hacerlo y ya hemos grabado bien grasa gracias por ver el video no se olviden darle like compartir y suscribirse si les gusta este rollo de los gameplays grabados yo soy Karakiryu y nos vemos en un próximo capítulo chao chao Gracias por ver el video.